¡Suscríbete al canal! 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 Que le hice un saludo a mi compa Ramírez, que es buenísima onda, es buenísima onda. Y al señor Vera también, claro. Y a todos los representantes de la ciudad de Hidalgo. De veras, cuando voy a Hidalgo me siento en casa. Es como estar en Mierta, Maulipas. Así me siento yo. ¿Cierto o no, Dibes? Así es. Es como ir a Reynosa. ¿Así? No, pero es diferente, ¿no? Hidalgo tiene sus cosas buenas. ¿Sabes por qué le estoy diciendo todo esto? Porque muy pronto va a ser el Border Fest del 4 al 7 de marzo. Va a estar con ganas. Para comenzar va a estar Tim McGrath. El compa ese de... ¿Qué? ¿Qué? Sí, sé inglés. Te pongas... Digo yo, Tim McGrath y le hacen Dibes. ¿Qué? Sí, sé inglés, loco. Va a estar este compa que es cantante de country. Buena onda. Ahí va a estar en el Border Fest. ¿Cierto o no, Dibes? No te oyes, no te oyes. ¿Así? Eso, señor. Y un saludo a mi tío Carlos en Roma, Texas también. Se me había olvidado decir. Saludo a mi tío Carlos, a mi abuelita Chabela en Ciudad Mier. Abuelita, que no quiero mi abuela. Y a toda la gente allá, buena onda de Ciudad Mier, Tamaulipas, de Roma, Texas, de Río Grande y toda la onda. Pero ahorita nos vamos a un video musical, Dibes, de Eri Loba. Vamos a ver. Escógelo tú, Dibes. Yo no sé cuál quieres poner. Ya sabrás tú. Dibes siempre pone unas novedades chidas. Así que, señores, vámonos con el video musical. Señores, continuamos con el programa. Ahora vamos con la entrevista de Eri Loba. ¿Ya vieron el video? Buen video, por cierto, David. Buena elección. Buena elección, Dibes. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver las gracias a Dios por la entrevista. Hola, Dios. ¿Cómo estás? Gracias por darnos otra entrevista con un artista reconocido de Grammys toda la onda. Se llama Eri Loba. Esa vez fui yo. Yo era el camarógrafo. Y David no fue. Entonces, no le pude hacer entrevistas así como que, ¿qué hora, Eri Loba? ¿Cómo está? Así. Porque este compa, David, esa vez traía novia y fue al cine. Y de, eh, compa, vamos a tener una entrevista, güey. Es que ando con la novia en el cine, güey. Y no quiso ir, Dios, conmigo. Y ni valió la pena ir. La novia no valió la pena. No valió la pena. Bueno, ni modo, pero... Me iba quedando viendo el chavo, güey. Sí, era así. Iba a ver a Eri Loba, que es más bonito. Buena onda. Que por eso se portó buena onda. Pero bueno, Dios. Vamos a ver. ¿Vamos a ver la entrevista? Sí, vamos. Vamos a ver la entrevista. Y luego después de la entrevista que hay en los comerciales, porque nos cuesta mucho hacer comerciales. A mí y a ti, ¿no? Dije, nos cuesta mucho. O sea, como que somos varios. Ya me debías una regañada a ti. O sea, me estás cayendo mal. No, te creas. Debe, tú siempre cae bien, señor. Bueno, señor. Dios, Dios. Gracias. Gracias. Y ahorita seguimos con usted. Pero mientras vamos a la entrevista de Eri Loba. Bien chido. Eri Loba, Eri Loba. Quiero un piratería. Comprar tu y yo. ¿Qué tal, amigo? Mira, este es Eri Loba, el pequeño de la banda. Y estás viendo Naritropolis TV. This is Eri Loba.